...de la película, la raíz, y a la vez el hogar, son fuertes pero sensibles, porque la sensibilidad y la vulnerabilidad no es algo malo, pero ya son como las que tienen, no sé, como la inteligencia, lo siento, no que en general lo tengamos, pero en esta película yo creo que sí, sabes, ahí hay unos seres que son heroínas, realmente es un placer poder personificar o darle carne y alma a este tipo de personajes, no, con muchos conflictos, pero que son fuertes y son poderosas, no, y eso para la película yo creo que es genial, no, porque ahora vamos que hay grandes personajes masculinos, también, pero estaba hablando de la mujer, que está muy feliz, así que estoy feliz, no, yo para mí es como un milagro haber podido hacer y interpretar a él y de las gracias. A Paco, a Sanrique, a Sony, a Olma, con Paco había trabajado, sí, y ha sido como, bueno, yo ya se lo dije, que siempre es sentirse en casa, y fíjate que llevamos tiempo sin ver, sin trabajar juntos, y yo creo que ha sido una gozada.